Bienvenidos como cada día a la información meteorológica a través de Milenio Televisión. Nos vamos rápidamente a la imagen de satélite. Lo más relevante, el sistema frontal que ha estado afectando desde su llegada durante la tarde o noche de ayer hacia diversos sectores de la parte norte y noreste mexicano. Ante la combinación con inestabilidad y humedad en las regiones, al menos que está atravesando, como el norte, noreste, nacional, genera tanto el incremento de nubosidad, pero principalmente la masa de aire polar ártico que lo impulsa. Es intensamente fría, ante esto las bajas temperaturas se han dejado sentir. Las condiciones de nubosidad, precipitación, también en diversos sectores, siendo lo relevante, esta masa fría que está al menos avanzando junto al sistema, hacia la parte del sur del país, está al menos llevando las condiciones para la zona del Golfo de México, hacia la zona de oriente, después hacia el sureste nacional. Cabe destacar que la mayor extensión o la mayor influencia de este sistema radica en los Estados Unidos desde su llegada. Poco a poco se ha ido trasladando y se espera que en las próximas horas por lo menos continúe generando este tipo de condiciones de bajas temperaturas, nubosidad en incremento, principalmente lluvia ligera o llovizna, es la condición que al menos es más relevante durante los próximos días, al menos durante las próximas 48 horas. Nos vamos hacia los detalles de la Ciudad de México. Para el día de hoy estamos iniciando fin de semana, la máxima alcanza cerca de los 20 o 21 grados. El viento del norte tiene influencia en este sector del país, medio nublado el cielo se mantiene, mañana fría. Esperamos que las condiciones continúen con esas temperaturas entre los 6 y los 7 grados centígrados, máximas de 23 durante fin de semana. En la ciudad de Monterrey un cambio drástico, nubosidad, precipitación ligera, viento del norte, fría la jornada, además la máxima si acaso llega cerca de los 7 grados centígrados. La combinación de todas estas condiciones, al menos en cuanto al frío, el viento, la nubosidad, genera una sensación térmica de mucho más frío. 3 y 17 valores para sábados a recuperar el termómetro antes de que otro sistema frontal arribe la tarde o noche de lunes y pueda generar de nuevo bajas temperaturas y precipitación el próximo martes. 6,25 en la Perla Tapatía, cielo soleado, mínimas frías, máximas templadas. Nos vamos rápidamente a los detalles, pero en la zona centro, occidente y sur. Temperaturas entre los 24 máximas de esta tarde, Querétaro, el área de Tlaxcala, 26 Oaxaca, nubosidad ligera parcial. En Morelia, 2,24 un cambio importante. Cuernavaca, 12,29, 23,31 para la zona de Acapulco, además del área de Aguatulco, excelente tiempo para las playas mexicanas. 6,25 en la zona de León, medio nublado, viento del norte, condiciones que continúan de esta forma, al menos no hay nubosidad, no hay precipitación. 2,21 para Puebla, cielo soleado, las mínimas son bastante frías y las máximas ligeramente templadas. Detalles en Toluca, 1,19, medio nublado, viento del norte. Atención, continúan las bajas temperaturas, desde luego entre 0,1 grados centígrados como mínimas, máximas de 20, bastante agradable el atardecer. 4,18 en la zona de Pachuca, cielo soleado, no hay condiciones de cambio, por lo menos el frío continúa durante la mañana, la noche, la madrugada y durante la tarde se recupera el valor. Parte de Texas, al menos con la posibilidad de lluvia, congelado, precipitación mixta ante las bajas temperaturas, principalmente destacando la influencia de esta masa de aire polar ártico, al menos las temperaturas entre los 3 grados o 4 máximas en San Antonio y Houston, mínimas de hasta 2 o 3 bajo cero. 1,5 en Corpus, la nubosidad concentrada en Reynosa, también además de Ciudad Victoria, en Tampico, 9,3 en los valores, 0,5 en Laredo, 4,9 en la zona de Ciudad Victoria. Detalles para el norte y altiplano. Nubosidad en Acuña y en Piedras Meiras, temperaturas de hasta 2 o 3 grados bajo cero, mínimas máximas de 5, 0 y 7 en Monclova, 4,22 en Durango, nubosidad para Zacatecas, Aguascalientes, nublado con precipitación, 0,6 en Saltillo, 6 y 10 en la zona de San Luis. Detalles en Tijuana, 8,24 en Niebla temprano, cielo medio nublado, para el resto de la jornada esperamos temperaturas templadas los próximos días. 3 bajo cero en Ciudad Juárez, máxima de 8, medio nublado, esperamos que el frío continúe, al menos las temperaturas ya se recuperan un poco más al atardecer del fin de semana. En Torreón, 4,10, nublado variable, viento del norte, además una condición de frío, por supuesto durante el paso de estas condiciones en cuanto al frente frío. 3 bajo cero, mínima en Chihuahua, máxima de 7, nublado variable, bastante frío, esperamos ya una recuperación importante de las máximas los próximos días hacia un ambiente templado y agradable. Nos vamos hacia la parte del noroeste, donde la nubosidad se incrementa a las temperaturas máximas cálidas entre los 27 y los 31. Los Cabos, La Paz, Hermosillo, Ciudad Obregón, Los Mochis, nubosidad parcial en algunos sectores, oriente y sureste, atención, ante el traslado de ese sistema frontal, influencia, viento del norte y condiciones de lluvia estarán vigentes para la parte oriental, eventualmente en el sureste también, temperaturas de 14 y 16, solamente en Poza Rica, Jalapa, Veracruz 24, un cambio drástico en temperaturas, lluvia para Tuxtla, nubosidad en Villahermosa, máxima 24, 26 en Mérida, lluvia en Cancún con nubosidad y temperaturas entre los 25 y los 27. Hasta aquí el reporte del pronóstico que va a ser Milenio Televisión.